Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente, y de pronto mi suerte ha cambiado, y de pronto me vi entre gran gente. Vi esa gente fingirse dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre. Y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino, y entre pobres me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero, con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más poderoso. Soy cabal y sincero destigo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le hundí. Yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres viejos trabajaban tanto, que nunca tuvieron tiempo para eso, y así crecí, sin ignorar el llanto, no fui a la escuela, yo aprendí de grande, para esas cosas no alcanzaba un pobre, las letras no entran cuando se tiene hambre, ni hay quien te dé la mano si eres pobre, por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual. Soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino, yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le hundí. Me voy lejos de aquí, voy con el alma hecha a pedazos, ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré, voy a luchar, hasta tenerte entre mis brazos. Yo sé que sufriré, tal vez me moriré, peleando por mi gente. Pero le pido a Dios, que pueda regresar, para volver a verte. Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, y no van a poder, separar los caminos, que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Tienes que hacerlo, yo aquí os voy a volver en un momento de McClone. Pero padre, ¿qué les voy a decir, caray? ¡Calla! Que yo no soy de ti, ni tú eres para mí, lo dicen muchas gentes. Mi amor es para ti, y el tuyo es para mí, le pese a quien le pese. Un día voy a volver, un día voy a volver, y no van a poder, separar los caminos, que Dios nos señaló, y un gran amor nació, desde que fuimos niños. Un día voy a volver, y no van a poder, Cuando la gente pregunta que a quién le dedico mis tiernas canciones Yo les contesto que aquella que endulza mi vida con bellas acciones A la que en buenas o malas me brinda cariño sublime y eterno A la que vela conmigo cuidando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre abnegada que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina señoras galantes Tiernas doncellas y fieles amantes En este momento incline en la frente Porque la señora se encuentra presente Y va para ti mi reina Para la bella señora que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera que quiso el destino que fuera mi esposa Para la reina de reinas que está por encima de todas las cosas Para la madre abnegada que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina señoras galantes Tiernas doncellas y fieles amantes En este momento incline en la frente Porque la señora se encuentra presente En este momento incline en la frente En este momento incline en la frente Este amor apasionado anda todo alborotado Por volver voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde Yo sé perder Yo sé perder Y quiero volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Y volver Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder, yo sé perder. Vaya, vacía que con tu engaño y tu infamia quedó, pa' ruina de tu vida, la de ellos y mía. A veces me preguntan que dónde estarás, y el hecho de mentirles me llena de espanto. Les digo que en el cielo hoy día ya los verás Que nos quisiste mucho, que fuiste una santa Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos A veces me preguntan si estás en el cielo Y me muerdo los labios al decir que sí Por Dios que hay momentos que he sentido celos Viendo que te quieren mucho más que a mí No el más grandecito que ya entiende tu infamia Y baja la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos, lejos de la gente Veo a la más pequeña correr por la casa Con su sonrisa infantil y su inocente alegría Luego se detiene, te besa y te abraza Aunque solo acaricia la silla vacía Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro tu hogar y tus hijos Que Dios te perdone Lo que has hecho a mi triste vida Si al fin con tu ausencia Por el mundo va perdida ¿Qué puedo pedirle si tú fuiste mi único anhelo? Si no habrá consuelo por toda una eternidad ¿Qué hiciste de mi alma cuando yo más te adoraba? Con odio y desprecio me pagaste lo que te amaba Amorcito santo Sé que nunca volveré a vencer Por ti sufro tanto El más grande y cruel dolor ¡Qué hiciste de mi alma! Cuando yo más te adoraba Cuando yo más te adoraba Amorcito santo Amorcito santo Amorcito santo Sé que nunca volveré a vencer Por ti sufro tanto El más grande y cruel dolor Yo nací sin fortuna y sin nada Yo nací sin fortuna y sin nada El más grande y feliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Vi esa gente fingirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin, vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso Si es amando doy mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero testigo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela, yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanzaba un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te de la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero al rico jamás me le hundió No me digas nada, quédate callada No me digas nada, quédate callada Si te vas, si te vas, si aquí estás sentada Ya me tienes arco con tantas palabras No hay necesidad que me cantes lo mismo Cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas, si te vas, no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Yo por tu lado, yo por el lío Y así me dejas vivir en paz Que no te he querido, que no me has amado Eso ya no importa, tú cumple con irte y todo arreglar No tengas pendiente, yo nunca he llorado Pues gracias a Dios en asunto que amor soy afortunado Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas, no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú ves por tu lado, yo por el lío Y así me dejas vivir en paz Si te vas, no hay lío Si te vas, no hay lío Si te vas, no hay lío Ayer me dijeron viejo Por un momento me estremecí Después me miré al espejo Y al fin noté lo que envejecí No voy a sufrir No voy a sufrir por eso Yo estoy tranquilo con esta edad Si voy a dejar el puerto Voy a marcharme con dignidad ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Al fin los seres que tanto amamos Tarde o temprano Tarde o temprano Se van a ir ¿Por qué llorar? ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si en cada ruga Y en cada cana Deje una historia De mí vivir No importa lo que me digan Ni lo que te digan de mi edad Yo seguiré adelante Mientras me sigas queriendo vida mía Me voy con la cara al viento, jamás mis canas ocultaré En la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las gané No debo sentir vergüenza, por estos surcos que hay en mi piel Son fruto de la experiencia, de horas amargas, de horas de miel ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin y al cabo, si dejas huella, tu nombre nunca se va a morir ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Si al fin el fruto de mis entrañas, por otro tiempo se queda aquí ¿Por qué llorar? Si al fin el fruto de mis entrañas, por otro tiempo se queda aquí Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar Rodar, rodar, rodar y rodar También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una tumba está olvidada En el panteón de mi pueblo, donde descansan los restos del que la vida me diera Una cruz ya destrozada, por el tiempo encima de ella La tristeza me acobarda, cada vez que la visito Y abrazado de esa tumba, rezo y lloro como un niño Cuando ya no tiene apoyo, de su padre que ha perdido La herencia que me dejaron, la herencia que me dejaron fue el tesoro más preciado El orgullo de ser su hijo, mi viejo como te extraño Por doquiera que yo voy, pregono quien fue mi padre Hombre sencillo y cabal, mis venas llevan su sangre El recuerdo que de él tengo, es la vida que nos daba Por dar lo mejor a sus hijos, él sin descanso luchaba Y fueron momentos de dicha los que convivió conmigo Aparte de ser mi padre, era mi mejor amigo Hasta en su viaje final, me mostró su gran cariño Al llevarse entre sus manos, un retrato de los míos Como siempre ha sucedido, lo mejor se va acabando En las tumbas olvidadas, nuestros seres van quedando Los demás, los bosques, los perjudicators, los perjudicators En las tumbas, los perjudicators, los perjudicators Nacional de Dios Olvídate de todo Menos de mí Y vete a donde quieras Pero yo voy a mentir Que al fin de tu camino Comprenderás tus maneras Sabiendo que nacimos Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable Quién sabe a dónde vaya Quién sabe a dónde acabe Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá Su marcha interminable Quién sabe a dónde vaya Quién sabe a dónde acabe Y yo te buscaré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Para morir iguales Olvídate de todo Menos de mí Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí Olvídate de todos Menos de mí ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Quería Quería Que no te faltara Lo más necesario Comprarte vestidos Rebozos bonitos Pero en mi pobreza Te di lo contrario Quería Que en el pueblo Pollares de vidrio De los que don Juan Venden su varilla Pero la pobreza No me dejo No me dejo nunca No me dejo nunca Siempre allá En el cielo Todo Lo que yo en la tierra No te pude dar ¡Eso! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es cierto! ¡Vivida verdad! ¡Vivida verdad! Pero la pobreza Pero la pobreza No me dejo nunca Mirarte Catrina No puede traerte Como había soñado Y las ilusiones De toda mi vida Aquí se terminan Ahora que miro Que te estás muriendo Me pongo a implorar Le pido a Diosito Que te compre allá En el cielo todo Lo que yo en la tierra No te pude dar No te pude dar No te pude dar No te pude dar Aquí el que manda soy yo, y si no te gusta, dilo Y si te quieres largar, te aprendes bien el camino Porque yo sé que después, vas a regresar conmigo Puedes irte a navegar, a disfrutar de la vida Al fin que nadie se muere, cuando se trae una herida Y esa herida que yo traigo, me la curo en la otra esquina Aquí el que manda soy yo, y te lo digo de frente Ya me cansé de esperar, y tratar de comprenderte Aquí el que manda soy yo, y si no te gusta, vete Y como dijo la gringa, aquí el que manda soy yo Estamos fregados todos, nadie mandamos en la casa Puedes irte a navegar, a disfrutar de la vida Al fin que nadie se muere, cuando se trae una herida Y esa herida que yo traigo, me la curo en la otra esquina Aquí el que manda soy yo, y te lo digo de frente Ya me cansé de esperar, y tratar de comprenderte Aquí el que manda soy yo, y si no te gusta, vete Aquí el que manda soy yo, y si no te gusta, vete Mire amigo, a ver como le hacemos Si quiere nos matamos, o hablando lo arreglamos Pero yo ando enamorado de su mujer Mire amigo, antes que me contesten Yo quiero que se entere, que ella también Mire amigo, ella encontró conmigo Lo que usted no le daba, lo que usted le negaba La culpa de quien es Ella quiere dejarlo, a usted y a su dinero Prefiere un cancionero, su alma de mujer Si usted cree que ser hombre es matarnos Pues lo hacemos, y no me le rajo Pero a ella le gusta conmigo Lo que a usted le ha costado trabajo Mire amigo, acepte su destino Y déjela conmigo, que se sienta mujer Usted, usted tuvo su tiempo De hacerle un paraíso Más como usted no quiso Le ha tocado perder Mire amigo, vale más que lo crea Déjeme el campo libre, cortese Si usted cree que ser hombre es matarnos Pues lo hacemos, y no me le rajo Pero a ella le rajo Pero a ella le gusta conmigo Lo que a usted le ha costado trabajo Mire amigo, acepte su destino Y déjela conmigo, que se sienta mujer Usted, usted tuvo su tiempo De hacerle un paraíso Más como usted no quiso Le ha tocado perder Más como usted Más como usted Más como usted Más como usted Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina Ya no me queda nada Para vivir la vida Si ya olvidaste todo También tus juramentos Y llenaste de lodo Mi mundo de recuerdos Mi mundo de recuerdos No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Ya lo venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Sin terminar conmigo Ya lo venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de en medio ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? No me olvides ¿Qué más pides? No me olvides No te olvides Amol con un pesar por dentro, mordiendo el sentimiento, con el remordimiento de no volverla a ver. Pregunto las razones, porque dos corazones, tan llenos de ilusiones, se dejan de querer. Horrible desencanto, seguir sufriendo tanto, y derramar el llanto, por un lejano amor. Vivir desesperado, vivir atormentado, sentir que estás cansado, tan lleno de dolor. Cargando con mi cruz, camino por el mundo sin cesar, como un judío errante sin parar, en sombras y sin luz, caído y sin amor. Vacío ya por dentro, y sin calor, hasta que Dios al fin, me dé otra vez su amor. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Camino por el mundo sin cesar, como un judío errante sin parar, en sombras y sin luz. Camino por el mundo sin cesar, caído y sin amor. caído y sin amor. Camino por el mundo sin cesar, vacío ya por dentro y sin calor, vacío ya por dentro y sin calor, hasta que Dios al fin, me dé otra vez su amor. Escuché las golondrinas al marchar, era simple coincidencia del destino. Hubo instantes que mejor quería rasgarme, perdonarle y regresar por su cariño. Pero pude anteponerte a los cobardes, y aunque triste, continué por mi camino. Por orgullo en la garganta por las terras, y a parar en el rincón de una cantina. Para darle rienda suelta a mi tristeza, con canciones y botellas de tequila. Y a pesar de las continuas borracheras, siento en mí la desastrosa despedida. Es por eso que al oír las golondrinas, siempre me hacen recordar los días aquellos. Hay momentos desastrosos en la vida, que esta fiesta entre los dios es uno de ellos. ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay! 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 Traigo el alma sobre un mar de sentimientos. Todavía no cicatrizan mis heridas Este rabio me tocó en el peor momento La canción que abargan más las despedidas Rechazar a quien amé por tanto tiempo Sé que voy a lamentarlo mientras viva Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos No codices nada No propagues lo prohibido, no propagues lo nocivo Ni hagas mofa del dolor Nunca obstruyas un camino que también sirve al vecino Ni te cobres un favor Dar de ti las cosas buenas dejará mejores huellas Y una imagen ejemplar Forman parte de la escuela Que a tus hijos les conceda Un mañana sin igual Llena tu casa de amores Tu vida de amigos Y sé siempre fiel No menosprecies al hombre Que no es de tu credo y color de tu piel Dar una parte de tu agua Tu pan y tu techo Te hará muy feliz Todo lo bueno que hagas No falta en la vida No falta en la vida Quien lo haga por ti Lucha por todo lo que amas Y en todo lo que amas Y en todo lo que amas No mientas jamás Usa la mente y la calma Y respeta al vecino Si quieres la paz No le prometas a nadie Aquello que nunca le vas a cumplir Son los consejos de un padre Que tiene deseos de enseñarte a vivir Son los consejos de un padre Que tiene deseos de enseñarte a vivir En la ruleta del amor Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur Ser el dueño de tu vida En la ruleta del amor Apostaré lo que pida Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el color Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta A la ruleta corazón Ganaríamos la partida La ruleta del amor La ruleta del amor Apostaré lo que pida Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el color Y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda En la ruleta del amor Lo mejor de nuestras vidas Y al trece pongo mi vida Si quisieras darle vuelta Pongo el color Y al trece pongo mi vida Amaneciendo emprenderé Mi viaje No sé hasta ahora Cuál será mi rumbo Me llevaré Solo el rencor Como equipaje Y mi tristeza Para llenar el mundo Será mi voz La que de vez en cuando Llegué hasta ti Como un lamento triste Para decirte Para decirte Que me fui llorando Y que no olvido Lo que tú me hiciste Arrojaré por todos lados Lo que quede De aquel amor Del cual no quiero Ni acordarme Y seguiré Y seguiré Sin detenerme Hasta que encuentre Otro rincón En donde pueda Refugiarme Nada me queda Por hacer Solo olvidarte Y sepultar Tu mal amor Y tu recuerdo Descansaré Descansaré Cuando de mí Logre arrancarte Y cuando el sol Llene otra vez Mi negro cielo Arrojaré Por todos lados Lo que quede De aquel amor De aquel amor Del cual no quiero Ni acordarme Y seguiré Y seguiré Sin detenerme Hasta que encuentre Otro rincón En donde pueda Refugiarme Nada me queda Por hacer Solo olvidarte Y sepultar Tu mal amor Y tu recuerdo Descansaré Cuando de mí Logre arrancarte Y cuando el sol Llene otra vez Mi negro cielo Y cuando el sol Tiene otra vez Mi negro cielo Que traía entre mis manos Que formé un mundo nuevo Yo te vi de mi pan Me bebí de tus ansias Aquel trago maldito Y hoy cruzada de brazos Me dices que te vas Ni rencores Ni rencores Ni nada Solamente Tus besos Con permiso Cariño Me los voy a quedar Y de aquellas cartas De amor Y de versos Juro por mi madre Llegando a mi casa Los voy a quedar Los voy a quedar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Aprendiste a volar Aprendiste a volar Yo nací sin fortuna y sin nada, desafiando al destino de frente hasta el más infeliz me humillaba, ignorándome toda la gente y de pronto mi suerte era cambiado y de pronto me vi entre gran gente vi esa gente fingirse dichosa ante un mundo vulgar y embustero gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero que se muere lo mismo que el pobre y su tumba es el mismo agujero ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino y entre pobres me siento dichoso, si es amando doy mi amor entero con los pobres me quito el sombrero y desprecio hasta el más poderoso soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humilló yo nunca tuve el calor de un beso, mis pobres padres trabajaban tanto que nunca tuvieron tiempo para esto, y así crecí sin ignorar el llanto no fui a la escuela, yo aprendí de grande para esas cosas no alcanzaba un pobre y las letras no entran cuando se tiene hambre ni hay quien te dé la mano si eres pobre por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a sufrir igual soy cabal y sincero les digo, he labrado mi propio destino yo le tiendo la mano al amigo, pero al rico jamás me le humilló hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí, te juro mi vida que pensando en lo nuestro, me pasé la noche casi sin dormir ya lo sé que tú te vas que quizás que quizás no volverás que muy tristes hoy serán mis mañanas si te vas hasta cuando volverás a mis brazos no lo sé será una eternidad creo que te voy a perder creo que te voy a perder ya lo sé mi amor que te vas te vas que ha llegado la hora de decirnos adiós te deseo te deseo buena suerte hasta nunca mi amor adiós amor adiós amor adiós amor ya lo sé que tú te vas que quizás no volverás verás que muy tristes hoy serán mis mañanas si te vas hasta cuando volverás a mis brazos no lo sé serán la eternidad creo que te voy a perder ya lo sé mi amor que te vas que te vas que ha llegado la hora de decirnos adiós te deseo buena suerte hasta nunca mi amor adiós 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 amor cantina de mis tristezas siempre regreso a ti a llorar mi dolor en una mesa y al final ese dolor naufraga en el fondo de un vaso de vino o de cerveza cantina en ti mi vida yo voy dejando cantina tú muchas veces tú muchas veces me has visto llorando tú eres la confidente de mis tristezas mesero sírveme sírveme otra otra cerveza yo traigo la misma pena desde hace tiempo me lleva la que me trajo de sentimiento todito en esta vida tiene su precio perdón perdónen si al estar cuete me pongo necio por ser pobre me dejó y con otro se ha casado con aquel que le brindo lo que no encontró a mi lado mesero que se me acerquen los cantadores y sírveme más cerveza hasta que sobre muchachos tómense una pa' que se animen y luego canten conmigo pobre del pobre pobre del pobre que fue lo que me pasó una noche de repente no más dejé de quererte sin motivo y sin razón no sabes cuánto sufrí y como ya me conoces no quiero que hagas reproches todo tiene su principio y por lógica su fin no me preguntes por qué que yo mismo no lo entiendo qué es lo que está sucediendo el caso es que te olvide y como no sé mentir es mejor que te lo diga tú debes formar tu vida y olvidarme sin sufrir tal vez me maldecirás y con toda la razón pero yo que quieres que haga todo empieza y todo acaba pero a nadie se le ordena y menos al corazón y te vuelvo a repetir es mejor que te lo diga tú debes formar tu vida y olvidarme sin sufrir una noche de repente no más dejé de quererte sin motivo y sin razón odia 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 jungle odia 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 Audio Chumpe 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!